Usted sueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Con un beso me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfrute de tu experiencia hasta calmar Mi ansiedad, ayúdame La tuve de su beso, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirme de pase Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce la realidad Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Líbera lo mismo que a mí El sol me sorprendió por su ventana El sol me sorprendió por su ventana